Pues parece que me toca pocket, además de hecho super pocket, o sea, tú fíjate, lateral, lateral, centro y yo atrás. Me toca no pocket, me toca atrás, esto está de puta madre. El problema, amigos, es cuando realmente el equipo no sabe defenderse y casi que prefiero ser yo el que defienda, ser yo el lateral sabiendo que soy lateral, está bien, porque me puedo anticipar y puedo defender al team para darle tiempo de crecer. Pero bueno, veamos, vamos a hacernos esta caza buenamente, luego iré con los dos jinetes de exploración juntos, rápido, rápido, rápido. Tenemos más rusos en la partida, tenemos dos rusos en el equipo, pero en el equipo contrario no hay rusos, el equipo contrario tiene Delhi, inglés y dos chinos, a nivel de fuerza de las facciones en cuanto que estén o peo, parece un equipo más o menos débil. Vamos a ver qué tal. No nos confiemos, no nos confiemos a todo esto. Este mapa es de agua, ¿no? Islas de equipo, ¿qué mierda es esto, tío? Esto, esto, esto es mar, ¿eh? Esto es directamente mar, bro. Vamos a, vamos a por madera directamente. Quizás vaya por la caza así de jajas con tiempo y suba con eso directamente, porque los rusos con caza van súper, súper bien. Lo que pasa es que, bueno, también son muy buenos, son muy eficientes pescando, te voy a decir, ¿eh? Vale, pues de momento, vámonos por aquí. Vamos a ver, señores ciervos. Yo que pensaba que iba a ser esto una partida así medio normal y... Y me toca... Me toca en mapa de islas, lol. Que no está mal, pero no sé si me habría pillado rusos para luchar o jugar en mapa de islas, la verdad. Vamos para allá. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Yo no me siento seguro, ¿eh? Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a meternos un poco más de madera, porque antes o después vamos a tener que ir a... a lidiar con eso y vamos a tener que batallar en mar. Veamos, parece que... eh... por aquí no hay más caza. Bueno. ¿Dónde estaba mi aldeano? Por aquí. Eso es. Vente, vente, vente. Te vas a meter, pues aunque sea... un par de muelles. Buenamente, ricamente, ¿dónde están los... los ciervos? Que los vea yo. Es que ya 270, ¿eh? Nada mal. De oro. Solo con... los ciervos estos. Pero es que esperaría algo más de ciervos y no... no los encuentro. He sacado dos jinetes y tampoco puedo rentabilizarlos. No sabía qué mapa era. No me había fijado. Bueno. Sea así, pues. Luego sacaré pesqueros, barcos de estos, Lodia. y ya está. Viene madera, por favor. Vamos a por la pesca interior que tengo... he entendido que es más rápida. Vamos a ver. En el equipo tenemos un inglés... Bueno, espera. Es que espérate, ¿eh? Es que espérate, porque... Delhi tiene pesqueros que... tiran flechas. Los chinos tienen al final que ir a esquino barcos tochos. Y los ingleses tienen más distancia para disparar. Podríamos pensar que son buenas facciones navales. Tengamos un respeto... por estos amigues. Vale, bien de madera. Vamos, señores. Luego ya en segunda puedo convertir estos barcos en... barcos comerciales... o en barcos de demolición. Incluso en barcos de ataque. Lo bueno es que no tienen que volver para depositar la pesca, así que... son muy efectivos... dentro de su campo. Ah, pues pasaré con esto directamente. Posiblemente pille la puerta dorada. Porque eso me va a permitir trabajar muy bien con tanto alimento. Saldré a pescar un montón y luego cambiaré... ese oro. Digo, ese alimento por oro. Gracias, Kava7, por la suscripción. Madre mía. De ocho mesecitos la suscripción. Bienvenido. Gracias por el apoyo. Gracias por la polla. Venga, ese alimento... Vamos a pasar con esto buenamente. Puerta dorada, tal y como habíamos prometido. Lo bueno es que un mapa como este... a mí personalmente me inspira... a favor de construir una maravilla, ¿eh? Yo te lo digo muy seriamente. Si me hincho de alimento y cambio todo con la puerta dorada, puedo llegar a maravilla antes que nadie. El problema es que habrá que luchar por esa pesca. Así que... Están todos pasando. Yo estoy que voy a por mis por lo menos 15 pesqueros. Yo tengo entendido... con las pruebas que he hecho... que lo óptimo son 10 o 15 pesqueros. Si te pasas de eso, vas a tener mucho alimento que luego vendiéndolo no te sale tan rentable. Pero como... somos rusos... puedo convertir pesqueros en barcos de guerra. Y encima voy a tener la puerta dorada para vender bien el alimento. Pues no veo un problema, ¿no? Voy a abusar. Bien de pesca ahí por un tubo. Ahí estamos. Y quizás, en todo caso, por si acaso, sí un poco de... de trabajo... allá. Sobre el oro. No mucho, mucho, así en plan demasiado, pero... Vale, sí, estos son islas de equipo. Tienes dos islas en el centro con los lugares sagrados. Y luego tienes una isla mega grande a cada lado. Bueno, pues a sacar barcos de estos. Como si no hubiese mañana. Necesitaré... Eh... ¿No estaba yo con la caza? ¿Seguimos con la caza? Joder. Sí que me está durando, ¿eh? Bueno... Vale, a barcos enemigos se acercan por el horizonte. O sea, pensad que luego si quiero barcos de guerra... ...debo de sacármelos convirtiéndolos con estos barcos. Lo que pasa que... Luego no tengo barcos más avanzados. Porque eso sí... ...me parece muy chusta, ¿eh? Ah, tienes el barco ataque... ...Lodia. No sé si luego ese evoluciona sobre... ...otros todavía más grandes, pero... ...el barco ataque Lodia es la mejora de lo que tú ya tienes. Sí, sí, sí. Me da cosa combatir. O sea, tiene pinta de que es una muy buena facción de pesca... ...pero muy mala facción de cualquier otra cosa, ¿sabes? Dentro de ese campo. Pero bien. Casa de alto comercio. Vamos a meternos ahí a... ...a cazar un poquete. Alimento no nos va a faltar. Y de momento lo que podría ver... ...es si me... ...vale mejorar mis barcos. O sea, de momento veo a todos muy tranquilos pescando. Pocos barcos de guerra. Vemos al ruso con un transporte. Vamos a ver qué tal. Road tu maravilla, ¿eh? Es que ni me lo pienso. En un mapa tan grande como este... ...la empotro aquí y fiesta. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir preparando ya la roca... ...porque por mucho que pueda comprar fácilmente... ...con la puerta dorada... ...no se trata de eso tampoco. Venga, esa minería... ...yo ya desde el principio preparando maravilla. Te lo juro. Porque estas partidas luego se complican muchísimo. Vamos a asegurar. Y además quiero testear mi poderío económico. Con esta facción. Y sobre todo viendo que soy... ...es que lo veo regalado, chicos. Soy pocket y muy profundo. Un pocket muy profundo. Y me están dejando pescar. O sea... ...yo lo veo, chicos. Yo lo veo. Vamos a mejorar la pesca. Y la cantidad de... ...de alimento con la que me voy a hinchar... ...va a ser impresionante. Voy a meter otro mercado básico... ...para seguir vendiendo el alimento. Ahí estamos. Soy el... ...primero del equipo en pasada tercera, creo. Sí. El primero de Timen pasa a la tercera. Y ahora... ...lo que voy a hacer es... ...pasar a cuarta. Directamente. Cero vergüenza, bro. De hecho, una cosa que podríamos hacer... ...es boomear, aprovechar que tengo... ...suficientes recursos... ...con esa roca... ...para meterme en el segundo centro urbano... ...y salir a por todas. Realmente, sí. Yo me planto varios castillos... ...lo único que tendría que hacer... ...para asegurar mi maravilla... ...sería sacar antiartillería. Espingardas. Sería muy difícil que viniesen... ...muchos, muchos, muchos enemigos. Ahí está. Estamos devaluando el alimento... ...en cuanto a... ...posible... ...venta del mismo. Yo creo que sí. Mira, yo... ...voy a sacarme aquí... ...directamente... ...la torre tocha... ...para que coman rabos... ...y vienen a por mí. Es que estoy pasando a cuarta ya. Fíjate. O sea... ...de ahí que me haya concentrado... ...tanto en... ...la pesca. O sea... ...hay un poco de salseo... ...intentos de invade... ...han colocado... ...pues hay un poco de visión... ...los enemigos... ...me da igual. Es que me da igual. Van a morir... ...muy fuertemente... ...hazme caso. Bueno, morir, morir... ...no. Van a perder... ...que no es lo mismo... ...pero... ...van a perder. Vivoc... ...gracias por la suscripción... ...bienvenido. Con Prime... ...si tenéis Amazon Prime... ...ya sabéis que podéis suscribiros... ...para apoyar el canal. Decía... ...los rus creo que son... ...buenos en economía naval... ...pero malos en el combate naval. Y agradece que no hay franceses... ...en la partida. Sí, ¿no? Por las galeazas. ¡Qué asco! Bueno, eso que hay. Pues nada... ...pillando muy bien de todo esto... ...no voy ni a mejorar... ...técnicas de supervivencia... ...porque para la caza... ...que hay por aquí... ...no hay demasiadísima, ¿no? Entonces... ...tampoco me voy a... ...allar... ...a rayar la cabeza. Vamos a meternos... ...una torre de estas... ...que nos mete más producción... ...a la madera... ...un 20% más... ...con esa influencia. Eso, eso. Llega la edad de los castillos. ¡Placa! ¿Qué tal imperial? Bien. Y encima... ...con doble centro urbano. O sea, está este todavía pasando a tercera... ...y yo he pasado a cuarta. ¿Por qué? Porque puedo. Habrá que decir que... ...el tío se está... ...poniendo a dominar la zona centro... ...y demás... ...parece que van a luchar por ese... ...control del mapa... ...del lugar sagrado... ...que está muy bien... ...porque si bien era por mi maravilla... ...podemos ganar de otra forma. Y si intentan acortar... ...porque son 5 minutos menos... ...lo de ganar por lugar sagrado y demás... ...meto la maravilla y ganamos por eso. Entonces... ...lo veas como lo veas... ...si yo estoy preparando esto... ...y soy el primero en llegar a imperial... ...encima con doble centro urbano... ...y doble... ...de esto de la pesca... ...no creo que podamos perder. Así que sin más. A ver tú, amigo... ...a por más roca te vas a ir. Vamos a por más madera. Ya está. Bien de oro, bien de todo. Tenemos... ...mi mercado por aquí preparado... ...con el que también podríamos... ...salir a comerciar. ¿Con quién? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tenemos algún mercado así neutral? No, tenemos un mercado neutral. Tendría que haberlo por esta zona de aquí de en medio, pero... ...por aquí no lo veo, ¿eh? Si es que lo hay. Y no veo a nadie con mercado. Da igual. Ya tengo mucho bumeo como para necesitar más. O sea, voy muy bien. Vamos a venirnos por un poco más de caza. Ante todo también para sacarnos... ...la máxima producción de alimento con... ...la recompensa. Venga, ahí está. Ese alimento que se note. Amigos. Iros a pescar a algún puto sitio donde podáis hacer vuestro trabajo bien, por favor. Lo bueno de los barcos rusos es que puedes mandarlos a tomar por el culo y está genial. Además, como que los escondes, ¿no? De alguna forma. Vale. Siguen pasando de edad, pero sigue habiendo uno en segunda del equipo enemigo y nada, sin problema. O sea, te vas a ver con una maravilla en cero coma, bro. Y luego va a ser todo sacar roca como un mamón para construir castillos uno detrás de otro. O sea, fijaos que la gracia de la maravilla no es solo intentar ganar por maravilla, porque muchas veces no consigues ganar. Pero en una buena situación, una situación como esta donde la maravilla pueda tener un poco de sentido, sirve para que el enemigo tenga que gastar muchísimos recursos en llegar a ti y romperte la maravilla. O sea, es una ventaja táctica que puedes explotar a nivel militar, y eso me interesa. O sea, o me dejas ganar o me das la ventaja, ¿no? Así que... Vamos a explotarlo. Bien de roca, por favor. Vamos a por... Mira, alimento tengo, oro casi tengo, me falta un poco de roca, ya está. Ya está, es que lo tenemos, lo tenemos. En cero coma, salto a por maravilla. Fíjate, ahí en imperial. Tenemos al morado en imperial también. Pero, ¿quién tiene más recursos? Fíjate, el puto naranja amurallando la costa. ¡Qué mamón de mierda! Bueno, bueno, te vas a cagar, ¿eh? Solo aviso que te vas a cagar. Vete preparando el culo. Mira, mira, ahí, 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 ahí. Ahora nos vamos. Eso, eso. Alcanzad imperial. Alcanzad imperial. Que mira, mira qué riquísimo. ¿Cómo se llama esto? Catedral del Zar. Precioso. Absolutamente precioso. A construirla toda hostia. Y eso nos dará la suficiente ventaja como para ganar el combate. ¡Hostia! ¡Un scout enemigo! Bueno, pues ya sabes. Ya sabes lo que hay, amigo. Ya sabes lo que hay. Ya de aquí no sales. Me da tiempo a cuchillarte la segunda vez. Y ya mueres. Ya murieron todos. Este aquí tan pancho que venía aquí a tanqueárselo todo con un muro de la polla. Y eso, nada. Sí, sí. ¿Qué te crees tú que voy yo a entrar ahí? Que estas partidas en este mapa ya me las conozco. Son un asco, tío. Así que nada. Máximo bumeo. Creciendo un puto huevo. El primero en imperial. Y eso lo vamos a explotar tal que así. Aprovechando esa economía, porque si pretendo ir militar con estos barcos de mierda, no vamos a ningún sitio. Bien, luego un poquito de oro que nos vamos a sacar. Buenamente. ¡A chuparla! Bueno, pues ya tenemos un pie en una de las islas de lugar sagrado. Y tenemos una maravilla precisamente en el fondo. Ahora vamos a cubrirlo de castillos. Y seguiremos comprando más roca. Y sacando más roca. Ya está. Más de 14 minutos no va a durar esta partida. Hay gente que oigo que se quejan. Dicen, joder, es que estas partidas duran mucho, ¿no? Las de navales, dichos empajes 4. Te digo yo que esta, más de 14 minutos no va a durar. No puede durar. Es que aquí no pueden llegar con los disparos de los barcos más pesados. Eso es lo bueno también. Y encima tengamos en cuenta que somos dos rusos. Somos dos rusos en el equipo. Es decir, no tenemos potencial naval militar como para lanzarnos a un enemigo que encima se acaba de amurallar con todo. O sea, ¿qué me estás contando? Nada, nada, nada. Que protejan el lugar sagrado. Si lo protegen 5 minutos, ya tenemos la suficiente ventaja. Ahora voy a dejar castillos. Voy a formar aquí... Unas construcciones que lo vais a flipar. Venga, ese oro que se vaya notando. Más fortalezas. Bueno, tenemos esto. Que la torre Spaskaya es otra fortaleza más. ¡Qué belleza! Esto es buena construcción. Sí, señor. Precioso. Comentaban por aquí en el chat. Trae tus murallas si puedes. Ven aquí, pero con la cara destapada. Que yo te vea. Victoria por arquitectura. Ahí está. Pon unas murallitas hermosas. ¿Por qué no? Así por si acaso, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede suceder? Vamos a por un poco más de roca. Tú fíjate. Tú fíjate, chaval. La Catedral del Zar. A ver qué locuras me hacen, tío. Porque qué facciones son. Vamos a ver. Podrían intentar desembarcar los dos chinos con un montón de jinetes de estos de lanza de fuego que tienen muy buen asedio. Podría venir el de Delhi con barcos cargados de elefantes. Mucho cuidado, ¿eh? O sea, tienen dos facciones muy buenas de asedio entre tres jugadores en total. Entonces, al igual que pueden ser decentes en un aval, a mí, pensadlo, me podrían hacer un hijo. Entonces, no nos lo vamos a creer. Vamos a edificarnos bien porque no sé la que me puede caer con esto. Vosotros pensad que si estos quieren ganar, tienen que lanzarse. A por esta maravilla. Pero es que me hace mucha gracia porque han hecho muro chino, muro de la muralla china alrededor de la isla y han metido los castillos ingleses, tío. O sea, esto ahora mismo es peor que la Puerta Negra de Mordor. Esta defensa que se han cascado es impresionante. Le preguntaba el azul que dónde estaba mi maravilla. Le he dicho que aquí. O sea, si nosotros, con rusos en mar, intentábamos entrar tras la muralla marítima de China, te podías olvidar. No tendríamos oportunidades. Tú fíjate, este castillo tiene 50% más de alcance. Va a hundir barcos que todavía no llegan a pegarle. Entonces, no os penséis que lo tenemos fácil. No os penséis que lo tenemos bien. Yo voy a inundar esto de castillos. Voy a hacer lo que pueda por ponerme muy, muy cabrón. No deis por hecho que hemos ganado. Que luego, como vengo una sorpresa, me voy a cagar en sus muertos. O sea, estoy esperando. Os lo digo desde ya. Porque si no, pues sí, vamos a ganar. Pero yo estoy esperando una invasión de barcos cargados de elefantes. Porque le da tiempo. Quedan todavía 10 minutos. El abasida enemigo, digo el abasida, el sultanato del enemigo está en cuarta ya. Es el morado. ¿Vale? Es el morado. Quizás debería de convertir a mis pesqueros en barcos de demolición y dejarlos por la costa. Voy a hacer una cosa. Voy a invertir la madera en una muralla de torres rusas. Me siento, yo qué sé, como un auténtico emperador con sus locuras magníficas de... Quiero una pirámide así de alto, por favor. Luego les meto el disparo este automático, todo petadísimo de espingardas. Se van a cagar. Se van a puto cagar. Hazme caso. Venga, venga, venga. Ahí la madera que se nota. No puedo meter cañones. Voy a meter cañones. Que cada paso hacia dentro de esta maravilla os haga puto daño. Los cañones no solo van a ser muy buenos contra artillería, sino que además pueden matar elefantes. ¿Vale? Así que vamos a centrarnos en eso. Si luego esta zona la cubro con espingardas y estrelés, estrelsi, podríamos conseguir maravillas. Fíjate, el ejército del azul patrullando, que aquí colar transportes no tiene que ser fácil. Es un inglés, es un inglés. Así que tiene encima más distancia con los barcos. Mucho cuidado. La putada es que flotas de guerra tenemos eso y poco más para decontar, ¿sabes? Pero bien, vamos a ver más roca que podamos llevarnos. Voy a intentar pillarme toda la roca posible. De punto en punto están pillando un lugar sagrado, pero con un lugar sagrado no van a hacer una mierda. Ya, ya te lo digo yo. Emplazamiento de espingarda y aspilleras. Es que para eso te quiero, ¿sabes? Van a disparar flechas todas estas torres sin necesidad de hacer yo nada. Va a tener una visión, esto va a ser un destrozo, chaval. Vamos a meter aquí edificios varios que hasta el momento no me he pillado para ver de qué forma podemos seguir aderezando esta pantalla de muerte. Vamos a seguir comprando piedra en late game. Destruye la maravilla de... Pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Construyo una maravilla. Construyo una maravilla y tú construyes una maravilla. Tengo siete minutos de ventaja, bro. ¿Qué haces? O sea, este chino tenía su propia idea, ¿no? En plan, yo cierro con la muralla china en el agua, meto castillos, el inglés mete los castillos con más rango y esto puede ser una fiesta. Pero es que, a la hora de la verdad, tu maravilla no te vale para nada. Acabas de gastar tres mil de cada uno de los recursos cuando tenías que invertirlos en intentar entrar aquí. Tengo yo veinte mil de alimento, doce mil de oro. Puedo sacarme encima un ejército de estrelets sin pestañear. Mira, elefantes. Elefantes, os lo dije, elefantes. Vale, 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 ya están descargando. Hostias, hostias, hostias. Espérate, espérate, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que están aquí ya, que están aquí ya. Lo lazo. Ve aquí, hijo de puta. Ven aquí. Que venía, venía con la caballería china de la que quema. Hostia. Venga, chaval. Ten huevos, ten putos huevos, ten huevos, chaval. Han venido, han venido a desembarcar con todo esto. Está el Chinorris este por aquí. Madre mía. Vea, elefantes, vienen con elefantes, vienen con todo. Pero yo aquí tengo un rollito bien infernal. Sí, sí, ven, ven a por esto, ven a por esto, venga. A ver qué tal. Vamos a intentar dejar todavía más fortalezas por putear. Porque va a intentar, me está intentando matar por distintivos, pero es que tengo este distintivo todavía. O sea, suerte, muchísima suerte. Enhorabuena. Sí, 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 sí. Tú, destruyeme cosas. Destruyeme cosas. No sé cuántos con ganas de más. O sea, cuidado que os dije, os dije que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no? pues vamos allá. Mucho oro que me he gastado por aquí. Venga ese alimento. Vamos a seguir reparando los edificios y todo. O sea, me he montado aquí una movida, pero todavía hay que hacer más cosas. Hay que hacer más cosas, por favor. O sea, quedan solo 4 minutos 40, pero están desembarcando con elefantes y con caballería de asedio de los chinos. Mira, ahí está. Está intentando eliminar a los enemigos con 45 de daño en asedio. Lancero incendiario de élite. O sea, estos no se han quedado al final en su zona. Su esperanza es realmente conservar su marrilla y ganar destruyendo a la mía. Venga, 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 venga. Universidad, universidad, dame más aguante con los edificios, por favor. Vamos, vamos, vamos. Venga, Estrelet, venga, Estrelet. Os cuelo ahí entre los diferentes edificios y verás tú qué fiesta. Que te meto espingardazos con esto. Hasta en el carnet de identidad. Mira. Voy a reparar mis edificios distintivos. Bien de madera, por favor, por aquí. Es que me hago aunque sea torres de madera, te lo juro, y meto ahí a los aldeanos. Aquí no va a pasar ni Dios. Vale, están llegando, están llegando los del sultanato de Delhi. Sí, venid aquí, venid aquí, chavales, venid aquí. Dios, qué puta fortaleza, vamos. Es que tú fíjate cómo encima ellos iban a hacer lo mismo, pero no sé si peor. O sea, esto es una idea mía, pero esto lo han hecho incluso en equipo, los cabrones. Y con la idea sobre todo del chino de amurallarlo todo de forma que no se pueda entrar. Vamos a meter aquí movidas guapas. Seguimos comprando piedra, porque es que necesito mucha piedra. Vamos, por favor. Más casas, más casas. Aquí va a intentar... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este pavo? Con los jinetitos estos. Pues toma, toma, polla. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. Venga, casas. Quiero más unidades. Vamos a meternos aquí más estrelet. Defendiendo esto, hay que defender los distintivos y la maravilla. Me están intentando destruir los distintivos, pero es que no, no os va a dar la vida. Sí, sí, eso, más chinos, más chinos. Están desembarcando más chinos. Venga, más elefantes por algún lado. Vienen, vienen con cañones, vienen con cañones. No quieres tú ni nada. Vale, ya veo. Voy a llevar a mis estrelet, que son muy buenos contra artillería. O sea, va a intentar hacer lo posible por colarse con los cañones. O sea, el otro no va a conseguir quemarlos todos, pero yo sí me lo voy a cargar. No va a llegar a por los edificios tan siquiera. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Venga, corre, corre, mamón. Corre. Nos retiramos, nos retiramos. Queda un minuto, queda un minuto, chicos y chicas, queda un minuto. Si conseguimos aguantar, ganamos. De momento, los distintivos están bien. Con otras tres fortalezas. No, no, no entras aquí ni de puta coña, bro. Ni de puta coña, hazme caso. Más espingardas, más espingardas. Anda que no vas a tener que reventar cosas, chaval, para poder entrar aquí. Lo malo es que hay que mejorar todas las putas torres. Venga, 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 entra aquí, entra aquí. Toma, la infantería para empezar a tomar por el... ¿Vale? ¿Qué te parece eso? Intentas reventar la torre. Vamos a reparar distintivos, venga. Va a intentar joderme los distintivos. Es hora de quemarle los cañones. 14 segundos. Ya palmaste, bro, ya palmaste. ¡Baliste verga! ¡Baliste verga! ¡Uh, uh, uh! Venga, venga, entra aquí. Ja, 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 ja. Entra aquí. ¡Oh! ¡Qué lástima! Ja, 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 ja. ¡Qué lástima, chicos! Buena muralla china. Muy buena muralla china, ¿vale? Eh, premio de consolación aquí a la gentecilla, pero... Ja, ja, ja. ¿Cómo han intentado entrar con toda la puta caballería, chaval? Ja, ja. Con los elefantes y toda la mierda. Ja, ja. ¡Qué pedazo de GG! Decían, ni un castillo te pudieron tirar. Es que encima cojo el escazo con unidades de artilleros manuales lo que son los cañones y, bueno, es muy efectivo el tema de los mosqueteros contra cañones. Así que, nada, se convirtió en Chocapic. ¡Victoria! Ahí lo tenéis. ¡Joder! Con toda la puntuación, macho. ¡Mamadísimo! Ja, ja. Ja, ja.